Yo trabajo en la Escuela de Educación Secundaria Orientada, Manuel Belgrano, estoy en el cargo de la biblioteca, y bueno, quería contarles un poquito acerca de las tertulias literarias dialógicas, que no es un proyecto nuevo, sino que hace desde el año 2018 que lo estamos llevando a cabo. Se trata de un encuentro semanal que hacemos en torno a un texto literario, a un libro, o en este caso, en esta ocasión, lo estamos haciendo con diferentes textos. Se trata de un encuentro en el que yo actúo de moderadora, así es una tertulia literaria, y el resto de los participantes, con el texto previamente leído, hacen su aporte en ese encuentro, que los años anteriores obviamente lo podíamos hacer presencial. En este caso, por esta situación especial de aislamiento, esto, bueno, lo estamos haciendo de manera virtual. Y también te quería contar que, bueno, otro proyecto relacionado a esto de las tertulias fue, como en este tiempo estaban cerradas las bibliotecas, habilitar un espacio en Facebook, ¿sí?, en el cual subimos textos, que son textos que trabajamos años anteriores en tertulias, y este año también seguimos trabajando de manera virtual. Y, Karina, ¿cómo lo están haciendo ahora? ¿Desde, digamos, de qué aplicación? ¿Cómo se organizan para lo que es la tertulia en sí? Bueno, la tertulia virtual lo estamos haciendo, las tertulias literarias virtuales, a través de una plataforma que se llama Meet, ¿sí?, Meet de Google. Y, bueno, es un encuentro semanal, en este caso fue hoy día lunes a las 14.30, y, bueno, mediante esta plataforma podemos hacer este encuentro, que obviamente es un poco más acotado en el tiempo que lo que lo hacíamos de manera presencial, ¿no? Pero, bueno, nos da la posibilidad de tener la continuidad y de seguir trabajando y de seguir con el mismo proyecto que veníamos los anteriores. Para aquellas personas que por ahí están interesadas y que quieren participar de esta iniciativa, de esta propuesta, desde la virtualidad, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se enteran de qué día van a hacer la tertulia? Reitéranos para, bueno, para todas aquellas personas que a lo mejor tienen gusto por la lectura y, bueno, quieren de alguna forma engancharse a esta propuesta. Bueno, mira, lo que pueden hacer es escribir al Facebook, que manden solicitud al Facebook que habilitamos para esto, que se llama Tertulias Literarias de la ESO Manuel Belgrano, y que nos envíen un mensaje, ¿sí? Entonces, yo medianamente les explico cómo es la modalidad de tertulia y cómo se tiene que conectar, si se va a conectar desde la computadora, si lo vas a hacer desde el celular para descargarse la aplicación que estamos utilizando. Entonces, sería interesante que nos puedan enviar una solicitud de amistad y que mediante un mensaje nos consulten cómo es el funcionamiento, si de alguna manera le explicamos a quien quiera participar. Obviamente que está habilitado para toda la comunidad y el que quiere participar puede hacerlo.